Yo sé Déjame sentirte en mi habitación Nena te prometo vas a pasarla mejor Déjame sentirte que ya no hay razón Como yo te beso nadie te lo hace mi amor Déjame sentirte en mi habitación Nena te prometo vas a pasarla mejor Déjame sentirte que ya no hay razón Como yo te beso nadie te lo hace mi amor En un hilo tú me tienes Pero lo que sé que eso a ti te va y te viene Ya basta de jugar o dame tu amor No debes dudar de lo que hay entre los dos Hay una fiesta en mi casa No cae la noche y tú no me abrazas Te llevo a la luna sin la NASA Haremos travesura y veremos lo que pasa Vente aquí conmigo porque si no me la baja Cuando estamos juntos el mundo se nos detiene Hacemos todo lo que es bueno y lo que conviene Y yo te entretengo y tú también me lo detienes Como yo me niego esa boquita que tú tienes Y yo la conocí cuando era una niña Y ahora que creció me pega como piña Y a todos los hombres le regalan rosas Aprendí amaldades y unas cuantas cosas Déjame sentirte en mi habitación Nena te prometo vas a pasarla mejor Déjame sentirte que ya no hay razón Déjame sentirte en mi habitación Nena te prometo vas a pasarla mejor Déjame sentirte que ya no hay razón Como yo te beso nadie te lo hace mi amor En un hilo tú me tienes Pero lo que sé es que eso a ti te va y te viene Ya basta de jugar o dame tu amor No debes dudar de lo que hay entre los dos Hay una fiesta en mi casa No cae la noche y tú no me abrazas Te llevo a la luna sin la NASA Haremos travesura y veremos lo que pasa Vente aquí conmigo porque si no me la baja Cuando estamos juntos el mundo se nos detiene Hacemos todo lo que es bueno y lo que conviene Y yo te entretengo y tú también me lo detienes Como yo me niego a esa boquita que tú tienes Y yo la conocí cuando era una niña Y ahora que creció me pega como piña Y a todos los hombres le regalan rosas Aprendí maldades y unas cuantas cosas Pero hoy Te canto para ti No Déjame sentirte Oh no En mi habitación En mi habitación No Déjame sentirte En mi habitación No te prometo Vas a pasarla mejor Tú sabes que no quiero perderte Tú sabes que este amor es tan fuerte Era envidiable lo de los dos Es que esta noche volveré a tocarte Cuando la luna deje de mirarte Y me entregues todo tu cuerpo Hoy Y pierdo la esperanza Y pierdo la esperanza si no estás tú Siento que nada falta cuando estás tú Por siempre tú serás mi sol, mi luz Aquí voy a esperarte Antes que se haga tarde Hoy solo te pido Hoy solo te pido Que vuelvas conmigo Porque estoy perdido En este vacío No Aquí estoy Ya me ves Suplicando un perdón Si en verdad te fallé Nunca fue mi intención Cúpame, entiérrame En el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca por favor Qué difícil descubrir El vacío en tu mirar Lo de arriba que le encendió Sobrenatural Escondida en un rincón Con el mundo del revés Todo es culpa de mi estupidez Y no sé si tiene sentido Si dejaré echarlo al olvido O hacerle caso al corazón Hoy pierdo la esperanza Si no estás tú Siento que nada falta Cuando estés tú Por siempre tú serás Mi sol, mi luz Aquí voy a esperarte Antes que se haga tarde Hoy solo te pido Que vuelvas conmigo Porque estoy perdido En este vacío No Aquí estoy Ya me ves Suplicando un perdón Si en verdad te fallé Nunca fue mi intención Cúpame, entiérrame En el pecho tu dolor Pero no te vayas nunca por favor Qué difícil descubrir El vacío en tu mirar Lo de arriba que le encendió Sobrenatural Escondida en un rincón Con el mundo del revés Todo es culpa de mi estupidez Todo es culpa de mi estupidez Todo es culpa de mi estupidez No, no te vayas nunca por favor Y en la radio está tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo La lluvia cae tan fuerte La lluvia cae tan fuerte Yo te recuerdo y me pongo demente No, no vaya presumiendo No, que me ha robado el corazón Y ahora no me queda nada Prefiero ser el perdedor No, no vaya presumiendo No, que me ha robado el corazón Y ahora no me queda nada Prefiero ser el perdedor Tus padres no nacen tan en casa Y yo no aguanto el deseo de atenderte otra vez Tus caricias y tu cuerpo me llaman Y no lo pensaré Por tu ventana entraré Lloro por ti Soñando que lo nuestro puede seguir Lloro por ti Porque no es forma de olvidarme de ti Lloro por ti Soñando que lo nuestro puede seguir Lloro por ti Porque no es forma de olvidarme de ti No vaya presumiendo, no Que me ha robado el corazón Y ahora no me queda nada Prefiero ser el perdedor No, no vaya presumiendo, no Que me ha robado el corazón Y ahora no me queda nada Prefiero ser el perdedor Lloro por ti Soñando que lo nuestro puede seguir Lloro por ti Porque no es forma de olvidarme de ti Lloro por ti Soñando que lo nuestro puede seguir Lloro por ti Porque no es forma de olvidarme de ti Y en la radio están tocando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo La lluvia cae tan fuerte Que te recuerdo y me pongo demente No, no vaya presumiendo, no Que me ha robado el corazón Y ahora no me queda nada Prefiero ser el perdedor No, no vaya presumiendo, no Que me ha robado el corazón Que me ha robado el corazón Y ahora no me queda nada Que me ha robado el corazón Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte jugando como quieras Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte jugando como quieras Solo como quieras Ya voy plantando mi bandera Solo como quieras Ya voy plantando mi bandera Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y ya voy armando el plan Ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos que me van pidiendo más Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte jugando como quieras Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte jugando como quieras Si te pido un beso ven dámelo Llevo tanto tiempo intentándolo Y yo sé muy bien que tu corazón Cuando estás conmigo hace bombón Ven prueba de mi boca para ver como te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa y yo me quiero dar el viaje Empecemos lento y después salvaje Oh, 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 ohachment Y después salvaje Oh, 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 oh 250 Yo canto para ti Oh, 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 oh Quiero verte jugando como quieras Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que tú me tires Quiero verte jugando como quieras Cuando quieras volver No creo que estaré ahí esperándote Y si te vuelvo a ver Contigo yo me siento como el sol en el cielo Contigo el universo me parece pequeño Contigo hasta la calma se convierte en deseo Contigo me doy cuenta de la suerte que tengo Ay como extraño tus ojos que iluminan Las cosas que al oído me decías Tus labios eran poesía Ven mami pégate Dale, devórame Sudaos piel con piel Hasta el amanecer Ven mami pégate Dale, devórame Sudaos piel con piel Hasta el amanecer Si te preguntas en la cama ¿Quién te puede complacer? Estás solita, bien solita y no sabes qué hacer Pues te digo una cosa pa' que puedas entender Guardarte la receta pa' que puedas encender Déjate llevar Donde nadie nos vaya a pillar ¿Por qué con esa forma de bailar? ¿Por qué con esa forma de bailar? Tanto roce que ya no puedo aguantar Déjate llevar Pégate, dale, devórame Pégate, dale, devórame Pégate, dale, devórame Suelta tu instinto animal Pégate que te puse a pensar Tu imaginación puse a volar Ger David Te encanta para ti Pégate, dale, devórame Y es que hoy no puedo más, te fuiste antes de tiempo, sin hablar, sin explicar. Y es que no aguanto más vivir así, devuélveme el tiempo que perdí, y aunque yo te amé sin razón. A sangre fría, me disparaste y no lo sabía, y este loco por ti se moría, con la destreza de un buen francotirador. A sangre fría, me disparaste y no lo sabía, yo que te amaba y tú no entendías, me disparaste y fue directo en el corazón. Quisiera besarte, pero de mi vida tengo que lograr sacarte, aunque no te niego a ver si quisiera llamarte, pero ya lo nuestro no sería como antes, no. Cuando intentamos arreglar todo fracasa, yo quise acercarme y no sé lo que te pasa, dime qué hacer con este amor que me mata. Porque tu recuerdo por la noche me maltrata, tal vez no te vuelva a ver, lo sé, buscaré entre la gente otro camino tomaré. Yo no te prometo que contigo volveré, pero cuando quiera yo te puedo dar placer. A sangre fría, me disparaste y no lo sabía, y este loco por ti se moría, con la destreza de un buen francotirador. A sangre fría, me disparaste y no lo sabía, yo que te amaba y tú no entendías, me disparaste y fue directo en el corazón. Quisiera besarte, pero de mi vida tengo que lograr sacarte, aunque no te niego a ver si quisiera llamarte, pero ya lo nuestro no sería como antes, no. Cuando intentamos arreglar todo fracasa, yo quise acercarme y no sé lo que te pasa, dime qué hacer con este amor que me mata. Porque tu recuerdo por la noche me maltrata, tal vez no te vuelva a ver, lo sé, buscaré entre la gente otro camino tomaré. Yo no te prometo que contigo volveré, pero cuando quiera yo te puedo dar placer. No te prometo que contigo volveré, pero cuando quiera yo te puedo dar placer. No te prometo que contigo volveré, pero cuando quiera yo te puedo dar placer. No te prometo que contigo volveré, pero cuando quiera yo te puedo dar placer. Que quizás él te ha dado lo mejor de su ser, yo sigo aquí extrañando tus besos. Yo daría lo que fuera por saber lo que hice mal, y aunque ya es tarde en intentar recuperar. Siento que el deseo por tenerte radioactivo y el querer estar contigo nos va a matar. Pero no puedo dudar, de nuevo tengo que soltar. Poco a poco me mata y yo lo tengo que aceptar. Estoy tan lejos del principio y tan cerca al final, es tan fuerte lo que siento, esto me puede matar. Es que me has hecho, es que me siento deshecho, es como si me deran un tiro en el pecho. Vivía con el enemigo bajo el mismo techo, que si te extraño princesa y le sacabas provecho. Tremendo problema, sigo en este dilema, te fuiste con otro y no logro sacarte del sistema. Te envío un mensaje y me cambias el tema, la situación siento que me quema. Yo daría lo que fuera por saber lo que hice mal, y aunque ya es tarde en intentar recuperar. Siento que el deseo por tenerte radioactivo y el querer estar contigo nos va a matar. Yo sé que tú no sientes nada, tu silencio y tu mirada, entre la pared y la espada. Le dices a la gente que yo te maltrataba, justificando que estás con otro y que tú me engañabas. Pero a Dios nadie le engaña, mi vida no empaña, creía que eras buena y eres una pirata. Quiero sacar este amor de adentro de mis instaños, yo sigo de rodillas porque la fe mueve montañas. Yeah, Gerda, yeah, te canto para ti. Yo daría lo que fuera por saber lo que hice mal, y aunque ya es tarde en intentar recuperar. Y siento que el deseo por tenerte radioactivo y el querer estar contigo nos va a matar, nos va a matar. Cada vez que te pienso quiero hacerte mía, tú sabes que me gusta no puedo negar. Yo te estaba mirando y tú lo sabías, porque ese cuerpo me pone a delirar. Ella se va a la disculpa a pasarla bien, y cuando yo la veo yo la trato al cien, porque esa mamacita la quiero comer. Y yo te beso allí y te beso allá, yo sé lo que te gusta y siempre voy por más. Te beso allí y te beso allá, yo sé lo que te gusta y siempre voy por más. Cada vez que te pienso quiero hacerte mía, tú sabes que me gusta no puedes negar. Yo te estaba mirando y tú lo sabías, porque ese cuerpo me pone a delirar. Ella se va a la disculpa a pasarla bien, y cuando yo la veo yo la trato al cien, porque esa mamacita la quiero comer. ¿Qué tengo que hacer para que estés conmigo? Déjate al pasado, no tiene sentido. Estoy con la esperanza de que tú me llames, no puedo dormir y no logro enfocarme. Que digan lo que quieras, siempre hablan de mí. Lo único que quiero es llegar a ti. No te pasamos, te llevamos por ahí. La vida siempre estuvo y siempre va a ser. Yo te beso allí y te beso allá, yo sé lo que te gusta y siempre voy por más. Te beso allí y te beso allá, yo sé lo que te gusta y siempre voy por más. Cada vez que te pienso quiero hacerte mía, tú sabes que me gusta no puedes negar. Yo te estaba mirando y tú lo sabías, porque ese cuerpo me pone a delirar. Ella se va a la disculpa a pasarla bien, y cuando yo la veo yo la trato al cien, porque esa mamacita la quiero comer. ¿Qué tengo que hacer para que estés conmigo? Déjate al pasado, no tiene sentido. Estoy con la esperanza de que tú me llames, no puedo dormir y no logro enfocarme. Que digan lo que quieras, siempre hablan de mí. Lo único que quiero es llegar a ti. No te pasamos, te llevamos por ahí. La vida siempre estuvo y siempre va a seguir. Herdite, te canto para ti. Oh no, oh no. Cada vez que te pienso quiero hacerte mía. Oh oh, Herdite. No. Come on. Herdite, oh. Si yo me canse, no quiero ser tu amante. Te digo de mi parte, que ya no aguanto ver el otro como dice que es el novio tuyo. Me mata el orgullo y sin poder hablar. Ah, 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 ah. Y sin poder hablar. Ah, 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 ah. Estala y sepa él, cuando la escuche yo lo quiero ver. Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted, esto no me lo sé bien. Estala y sepa él, cuando la escuche yo lo quiero ver. Cuando se entere y sepa que ella es mía otra vez, todo es por usted. Mami, yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía. Dile al lobecito tuyo, que con él te sientes fría. Mami, yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía. Porque el lobecito tuyo, él es una porquería, que te trata mal, 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 mal. Él ni te sabe hablar, mal, 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 mal. Tú sabes que conmigo te gusta, y solamente a ti te usa. Yo solo quiero darte todo lo mejor, y de parte de él recibirás dolor. Cuando yo me desperté y te encontré al lado mío, no lo podía entender, porque ahora estás aquí conmigo. Cuando yo me desperté y te encontré al lado mío, ya no quiero ser de tu amante, desde hoy quiero ser de tu marido. Estala y sepa él, cuando la escuche yo lo quiero ver. Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted, esto no me lo sé. Estala y sepa él, cuando la escuche yo lo quiero ver. Cuando se entere y sepa que sea mía otra vez, todo es por usted. Mami, yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía. Dile al lobecito tuyo, que con él te sientes fría. Mami, yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía. Porque el lobecito tuyo, él es una porquería. Que te trata mal, 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 mal. Tú sabes que conmigo te gusta, y solamente a ti te usa. Yo solo quiero darte todo lo mejor, y de parte de él recibirás dolor. Cuando yo me desperté y te encontré al lado mío, no lo podía entender, porque ahora estás aquí conmigo. Cuando yo me desperté y te encontré al lado mío, ya no quiero ser de tu amante, desde hoy quiero ser de tu marido. Ahora ves, todo lo que yo te dije, que te iba a suceder. A sangre fría, no, que el David. Triste en la noche si no estás, es que hoy no puedo más. Te fuiste antes de tiempo, sin hablar, sin explicar. Y es que no aguanto más vivir así, devuélveme el tiempo que perdí. Y aunque yo te amé sin razón. A sangre fría, me disparaste y no lo sabía. Y este loco por ti se moría, con la distancia de un buen francotirador. A sangre fría, me disparaste y no lo sabía. Yo que te amaba y tú no entendías. Me disparaste y fue directo en el corazón. Quisiera besarte, pero de mi vida tengo que lograr sacarte. Aunque no te niego a ver si quisiera llamarte. Pero ya lo nuestro no sería como antes, no. Cuando intentamos darle a todo fracasa. Yo quise acercarme y no sé lo que te pasa. Dime qué hacer con este amor que me mata. Porque tus recuerdos por la noche me maltratan. Tal vez no te vuelva a ver, lo sé. Buscaré entre la gente otro camino, tomaré. Yo no te prometo que contigo volveré, pero cuando quiera yo te puedo dar placer. Yo sé que un día de esos volverás a suplicar perdón. A sangre fría, me disparaste y no lo sabía. Y este loco por ti se moría, con la distancia de un buen francotirador. A sangre fría, me disparaste y no lo sabía. Yo que te amaba y tú no entendías. Me disparaste y fue directo en el corazón. Quisiera besarte, pero de mi vida tengo que lograr sacarte. Aunque no te niego a ver si quisiera llamarte. Pero ya lo nuestro no sería como antes, no. Cuando intentamos darle a todo fracasa. Yo quise acercarme y no sé lo que te pasa. Dime qué hacer con este amor que me mata. Porque tus recuerdos por la noche me maltratan. Tal vez no te vuelva a ver, lo sé. Buscaré entre la gente otro camino tomaré. Yo no te prometo que contigo volveré. Pero cuando quiera yo te puedo dar placer. Y este loco por ti se moría, con la distancia de un buen francotirador. Y este loco por ti se moría, con la distancia de un buen francotirador. Ella es traicionera y no le importa lo que tú quieras. Ella es traicionera, pero en mi vida una pasajera. Mírame, no sé qué hacer. No puedo olvidarme de ti, mujer. Soy adicto a tu piel. Bebé, yo soy adicto y tú lo sabes. He visto noches de locura. He visto noches que perdonan. Pero nunca he visto a nadie, nadie como tú. Vacilando la noche entera. Esa gatín no va con cualquiera. Vacilando ya se me altera. Y de la pista ya se apodera. Vacilando la noche entera. Esa gatín no va con cualquiera. Vacilando ya se me altera. Y de la pista ya se apodera. Ahora me dice que no me conoce. Pero es que anoche pedían todas las poses. Y si me ha visto dice que supone. Se pone el límite y se pone opciones. Por más que me llegues a mí. No puedes escaparte y siempre estaré ahí. Porque solo te hacía sufrir. Cuando te dejas sola me llamas a mí. Yo sé que eres infeliz. Pero te la pasas mintiendo. Dijiendo que eres feliz. Mami yo a eso no entiendo. Ahora él te pone a llorar. Mientras yo te ponía a viajar. Viera linda te hacía sofrir. Mientras conmigo te hacía venir. Ella es traicionera. Y no le importa lo que tú quieras. Ella es traicionera. Pero en mi vida una pasajera. Mírame. No sé qué hacer. No puedo olvidarme de ti mujer. Soy adicto a tu piel. Bebé yo soy adicto y tú ya sabes. He visto noches de locura. Y he visto noches que perdonan. Pero nunca he visto a nadie. Nadie. Como tú. Vacilando la noche entera. Esa gatín no va con cualquiera. Vacilando ya se me altera. Y de la pista ya se apodera. Vacilando la noche entera. Esa gatín no va con cualquiera. Vacilando ya se me altera. Y de la pista 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 ya se me altera. No, no, no. Vacilando la noche entera. Esa gatín no va con cualquiera. Ella se me altera. Y de la pista se me altera. Yo no sé por qué tú te haces la loca. Pero cuando yo te miro te muerde en la boca. Me baila sin ropa mientras se toca. Yo busco una nena que se atreva a bailar conmigo toda la noche. Ella y su figura me entrega y rompemos el coche. Cuando ella me pide le metemos en todas las voces. En todas las voces. Yo busco una nena que se atreva a bailar conmigo toda la noche. Ella y su figura me entrega y rompemos el coche. Cuando ella me pide le metemos en todas las voces. En todas las voces. Ya está amaneciendo. El sol saliendo. Y yo amanezco al lado tuyo y no lo entiendo. Es que no recuerdo todo lo que sucedió. Sucedió. Pero qué oración, qué fue lo que pasó. Es que estábamos en el carro y ahora en la habitación. Solo sé que amanecimos bien pegados aquí los dos. Creo que mecleo uno a trago y pastillita de color. Qué sentimiento de ese medicamento. De esos que te noquean duro contra el pavimento. Pero no recuerdo qué fue lo que sucedió. Sucedió. Yo no sé por qué tú te haces la loca. Pero cuando yo te miro te muerde en la boca. Me baila sin ropa mientras se toca. Yo busco una nena que se atreva a bailar conmigo toda la noche. Ella y su figura me entrega y rompemos el coche. Cuando ella me pide le metemos en todas las poses. En todas las poses. Yo busco una nena que se atreva a bailar conmigo toda la noche. Ella y su figura me entrega y rompemos el coche. Cuando ella me pide le metemos en todas las poses. En todas las poses. Ya está amaneciendo. El sol saliendo. Y yo amanezco en los dos tuyos y no lo entiendo. Es que no recuerdo todo lo que sucedió. Sucedió. Pero qué oración. Qué fue lo que pasó. Es que estábamos en el carro y ahora en la habitación. Solo sé que amanecimos bien pegados aquí los dos. Creo que mecleo unos tragos y pastillitas de color. Qué sentimiento de ese medicamento. De esos que te noquean duro contra el pavimento. Pero no recuerdo qué fue lo que sucedió. Sucedió. Gerdoid. Te encanta para ti. Es que ya está amaneciendo y está el sol saliendo. El sol saliendo. Y yo amanezco al lado tuyo pero no lo entiendo. Gerdoid. Gerdoid. No puedo detenerte pero sí llévame contigo. Menos que quisieran se divide nuestro camino. Esto vamos a arrancarlo con altura. Te voy yo lo canto con Honduras. Dicen que una estrella es una figura. Héctor yo aprendí la sabrosura. Esto vamos a arrancarlo con altura. Te voy yo lo canto con Honduras. Dicen que una estrella es una figura. Nunca viste una joya tan pura. Nadie se meta, ni amigos, ni familia. Lo nuestro es por siempre, como dice la Biblia. Mi alma gemela, media naranja. En mi corazón, tú eres la que manda. Los mejores besos, el sexo es distinto. Si mañana te pierdo, vuelvo y te conquisto. Dame la mano, que estás más segura. La vida que nació para mí, me jure y me perjura. Como tierra y agua, a nubes que cielo. Beben los días, sobran los que quiero. De mi felicidad, tú tienes la llave. Eres más mía que tuya y tú no la sabes. No puedo detenerte pero sí llévame contigo. Menos que quisieran se divide nuestro camino. Esto vamos a arrancarlo con altura. Te voy yo lo canto con Honduras. Dicen que una estrella, una figura. Héctor, yo aprendí la sabrosura. Te vamos a arrancarlo con altura. Te voy yo lo canto con Honduras. Dicen que una estrella, una figura. Nunca he visto una joya tan cura. Báilame lento, que yo quiero sentir tu cuerpo. Ya que se quita yo te tengo. Ven aprovechemos el momento. No sé, no me gusta. I'm gonna explode una cosita. Dime por qué tú eres tan bonita. He's sweeter than a mama. He's just like a little mosquito. It's the night I'll be the student, baby. You can be my teacher. ¿Qué tienes todo? Que me gusta a mí. Me hace sentir bien chillin', baby. Hoy tú me tienes sumergido en un trance. Solo te fui un trance. Here you go, I bet. Te canto para ti. Oh, no. Y si el pueblo pide reggaeton, yo no se lo voy a negar. Si las mujeres piden reggaeton, porque yo le voy a dar. Y si el pueblo pide reggaeton, yo no se lo voy a negar. Las mujeres piden reggaeton, porque yo le voy a dar. Báilame, báilame, como si fuera la última vez. Báilame, enséñame, ese pasito que no sé. Báilame, báilame, como si fuera la última vez. Báilame, enséñame, ese pasito que no sé. Ey, DJ, suénalo, pa' acá y aceléralo. Todo el mundo está abajo y sin miedo, se buri, pégalo. Ey, DJ, suénalo, pa' acá y aceléralo. Todo el mundo está abajo y sin miedo, se buri, pégalo. Ey, DJ, suénalo, pa' acá y aceléralo. Todo el mundo está abajo y sin miedo, se buri, pégalo. Ey, DJ, suénalo, pa' acá y aceléralo. Todo el mundo está abajo y sin miedo, se buri, pégalo. No mates la vibra, tú eres asesina. Mételo en sazón con este ritmo que domina. No mates la vibra, tú eres asesina. Mételo en sazón con este ritmo que domina Báilame, báilame Como si fuera la última vez Báilame, enséñame Ese pasito que no sé Báilame, báilame Como si fuera la última vez Báilame, enséñame Ese pasito que no sé Ey DJ suénalo, pa' callar aceléralo Todo el mundo está abajo y sin miedo se buri, pégalo Ey DJ suénalo, pa' callar aceléralo Todo el mundo está abajo y sin miedo se buri, pégalo Y si el pueblo pide reggaetón Yo no se lo voy a negar Si las mujeres piden reggaetón ¿Por qué yo le voy a dar? Y si el pueblo pide reggaetón Yo no se lo voy a negar Las mujeres piden reggaetón ¿Por qué yo le voy a dar? Báilame Báilame, renombre Te conté para qué M-m-m-m-m Gracias por ver el video. 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 Así que baila pa' mi, baila pa' mi, me encanta la manera como me bailas así. Así que baila pa' mi, baila pa' mi, me encanta la manera como te mueves así. Dime, no digas que no ven, dime, porque yo te haré insultar. Más me gusta cuando me besas. Tan solo dime, no digas que no ven, dime, porque yo te haré insultar. Solo te quiero conmigo y ya. Hay mujeres en la disco pa' bailar toda la noche, toda la noche. Y yo me voy de fiesta, ya no quiero más reproche, más reproche. Nadie da lo mismo, bailando es un sismo. Déjate llevar, dale mami con el ritmo. Bailemos otra vez, que yo quiero con usted, amanecer contigo junto al amanecer. Nadie da lo mismo, bailando es un sismo. Déjate llevar, dale mami con el ritmo. Bailemos otra vez, que yo quiero con usted, amanecer contigo junto al amanecer. Gerdavid, te canto para ti. Eres mi princesa, me tienes loco de los pies a la cabeza. Tan solo dime, no digas que no ven, dime, porque yo te haré insultar. Más me gusta cuando me besas. Tan solo dime, no digas que no ven, dime, porque yo te haré insultar. Solo te quiero conmigo y ya. Es fanática de lo sensual, tiene una foto mía y ya la puede imaginar. Lo que hace cuando está solita le voy a preguntar. Su voz cuando se agita es su manera de respirar. Puedo imaginarme lo que está haciendo. Y pasa su mano por todo su cuerpo. Y ama de madrugada, pidiendo eso. Vamos, no, que nadie nos está viendo. No me conoce y ya nos vamos conociendo. Sé que suena loco, no lo entiendo. Pero te gusta eso. Tranquila, sé que aún no me conoce. Yo te lo voy a hacer bien, rey, para que goces. Porque sé que a ti te gustan todas las puse en tres clases. Ella me pide que yo la rebate. Pero me dice que no la delate. Porque no quiere entrar en debates. Y solo quiere hacerlo como antes. Ella me pide que yo la rebate. Pero me dice que no la delate. Porque no quiere entrar en debates. Y solo quiere hacerlo como antes. No, no, dímelo. ¿Cómo es que estás dura, dura? Dímelo. Oh, no. Ajá. Tú estás dura, dura, con la dura, dura. Una escultura me mata su figura. Estás muy dura, te fuiste de nivel. Y tus encantos se enamoran y nos ponen muy fiel. Y ahora te llaman la cazadora. Cuando miras a tu brasa, devoras. Porque tú eres abusadora. Y con el tiempo mucho más mejora. No. Siempre se ve sola. Una predadora. Y pasa las horas y dice. Ella me pide que yo la rebate. Pero me dice que no la delate. Porque no quiere entrar en debates. Y solo quiere hacerlo como antes. Ella me pide que yo la rebate. Pero me dice que no la delate. Porque no quiere entrar en debates. Y solo quiere hacerlo como antes. No, no. Dímelo. ¿Cómo es que estás dura, dura? Dímelo. Tú estás dura, dura, con la dura, dulzura. Una escultura me mata su figura. Estás muy dura, te fuiste de nivel. Y tus encantos se enamoran y nos ponen muy fiel. Y ahora te llaman la cazadora. Cuando miras a tu brasa, devoras. Porque tú eres avanzadora. Y con el tiempo mucho más mejora. No. Siempre se ve sola. Una predadora. Y pasa las horas y dice. Ella me pide que yo la rebate. Pero me dice que no la delate. Porque no quiere entrar en debates. Y solo quiere hacerlo como antes. Ella me pide que yo la rebate. Pero me dice que no la delate. Porque no quiere entrar en debates. Y solo quiere hacerlo como antes. No, no. Ver, David. Te canto para ti. Oh, no, no. Ella anda sola. Y siempre te dejó la. Porque ella anda sola. Pasando las horas. Y siempre te dejó la hora. 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 Oh, no, no. Oh, oh, oh. Ey. Gerda, David. Nena, tú me partiste el corazón. Oh, oh, oh. Pero todos los días y noches me gustó. Oh, oh, oh. Ayer me besaste y no podías parar. Bien duro hasta amanecer. Y cuando desperté yo te quise llamar. Pero borraste el cassette. Nunca me doy por vencido. Porque yo quiero contigo. Pero cuando menos lo imagino. Vamos pa' mismo camino. Y es que nunca me doy por vencido. Porque yo quiero contigo. Pero cuando vienes y te miro. Me pongo loco atrevido. Busco una señal del destino. Porque siempre quedo contigo. Y cuando me quedo dormido. Recuerdo todo lo que hicimos. Tú te ves también. Pero me pones tan mal. Quédate en mi aquí, mami. Por si no te voy a encontrar. Te conviene y tú lo sabes como tú sabes actuar. Y por más que los disfraces yo te los interpretar. Tantas horas cuando estamos a solas. Quiero tenerte ahora. Si te demoras. Nos vamos ahora. Pero después me ignoras. Oh. Tú después me ignoras. Oh no, no. Yeah. Nunca me doy por vencido. Porque yo quiero contigo. Pero cuando me no lo imagino. Vamos pa' mismo camino. Y es que nunca me doy por vencido. Porque yo quiero contigo. Pero cuando vienes y te miro. Me pongo loco atrevido. Busco una señal del destino. Porque siempre quedo contigo. Y cuando me quedo dormido. Recuerdo todo lo que hicimos. Tú te ves tan bien. Pero me pones tan mal. Quédate en mi aquí, mami. Por si no te voy a encontrar. Te conviene y tú lo sabes como tú sabes actuar. Y por más que los disfraces yo te los interpretar. Tantas horas cuando estamos a solas. Quiero tenerte ahora. Si te demoras. Nos vamos ahora. Pero después me ignoras. Gerda, a ver. Te encantó para ti. Oh, tantas son las horas. Pero después me ignoras. Oh, 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 oh. Gerda, a ver. Yo sé. No. Oh. Gerda, a ver. Tú sabes conseguir esa sensación. Cuando toco tu piel. Yo sigo en ti, mi amor. Ella me seduce. Se apaga las luces. Nos vamos mirando y comenzamos con los cruces. Y vamos entrando en calor. Nos comimos boca a boca en el sillón. Yo quiero eso. Y esa boquita que me tiene preso. Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso. Yo lo anexo. Pide eso. Yo quiero eso. Y esa boquita que me tiene preso. Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso. Yo lo anexo. Pide eso. Solo me bastó una mirada. Nos fuimos pegando todas las ropas aspiradas. Porque a ella le gusta que la tenga acorralada. Cosas al oído me decía y deliraba. Porque si tú no la entiendes, buscará otra cita. Yo le digo, ven, vamos pa' casa, mamacita. Y si tú quieres, nos pegamos un par de cervecitas. Yo te voy a traer todo lo que tú necesitas. No es mi culpa si tú te envuelves. Yo la penetro como ella pretende. En la jugada se ponía rebelde. Y solo me pide que no la suelte. No la suelte. Yo pongo las palabras fácilmente. Pero tú arriesgas ese componente. Que ya no puedo ocultar. Solo digo la verdad. Que tú tienes lo que quiero y no lo puedo evitar. Yo quiero eso. Y esa boquita que me tiene preso. Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso. Yo lo anexo. Pide eso. Yo quiero eso. Y esa boquita que me tiene preso. Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso. Yo lo anexo. Pide eso. Solo me bastó una mirada. Nos fuimos pegando con la ropa transpirada. Porque a ella le gusta que la tenga acorralada. Cosas al oído me decía y deliraba. Porque si tú no la entiendes, buscará otra cita. Yo le digo, ven, vamos pa' casa, mamacita. Y si tú quieres, nos pegamos un par de cervecitas. Yo te voy a traer todo lo que tú necesitas. No es mi culpa si tú te envuelves. Yo la penetro como ella pretende. En la jugada se ponía rebelde. Y solo me pide que no la suelte. No la suelte. Yo quiero eso. Y esa boquita que me tiene preso. Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso. Yo lo anexo. Pide eso. Yo quiero eso. Y esa boquita que me tiene preso. Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso. Yo lo anexo. Pide eso. Yo quiero eso. Y esa boquita que me tiene preso. Un rato, estamos juntos y nos matamos. Contigo, los dos, los dos. Yo quiero eso. Y esa boquita que me tiene preso. No me voy a traer todo lo que tú necesitas. Yo lo anexo. Pide eso. Her David. Her David. Oh no. Ya. Todos están pendientes de ti. Pero tú puestas pa' mí. Y se comenta por ahí. Y yo te voy a decir. Mami, yo voy a hacerte lo que yo quiero. Yo solo voy a darte duro y sin miedo. Y nos pegamos juntos bien hasta el suelo. Porque llego primero. Siempre primero. Mami, yo voy a hacerte lo que yo quiero. Yo solo voy a darte duro y sin miedo. Y nos pegamos juntos bien hasta el suelo. Porque llego primero. Siempre primero. Me asoma la ventana, eres la chica de ayer. Te acuestas a mi lado sin saber por qué. Es demasiado tarde para comprender. Mi cabeza da vuelta persiguiéndote. Soy un adicto y lo sabe. Es mi adicción. Porque como ella no hay nadie. Siempre mejor. Soy un adicto y lo sabe. Es mi adicción. Porque como ella no hay nadie. Siempre mejor. Me dan ganas de comerte hasta lo que no se come. Tú eres mía, se supone. Contigo mi cabeza compone. Y yo te dediqué a mis canciones. Mami, yo voy a hacerte lo que yo quiero. Yo solo voy a darte duro y sin miedo. Y nos pegamos juntos bien hasta el suelo. Porque llego primero. Siempre primero. Mami, yo voy a hacerte lo que yo quiero. Yo solo voy a darte duro y sin miedo. Y nos pegamos juntos bien hasta el suelo. Porque llego primero. Siempre primero. Me asoma la ventana. Hace la chica de ayer. Te acuestas a mi lado sin saber por qué. Es demasiado tarde para comprender. Mi cabeza da vuelta persiguiéndote. Soy un adicto y lo sabe. Es mi adicción porque como ella no hay nadie. Siempre mejor. Soy un adicto y lo sabe. Es mi adicción porque como ella no hay nadie. Siempre mejor. Siempre mejor. Oh, no, no. Un hombre moribundo aquí. Dime que lo puede revivir. Yo no quiero volverte a ver. Oh, oh, oh. La que yo tengo ahora me es fiel. Eh, eh, eh. ¿Por qué me buscas y me llamas? Ahora me quiera en tu cama. A ella nunca te va a aparecer. Te lo digo. Es una asesina que hoy lleva la medicina. Una engañadora que te envuelve y te domina. Una abusadora como sabe y te devora. Y si no tienes pereza luego te enamora. Nena, llora, llora. Viste más cómo son las cosas. Llora, nena. Llora, llora. Ey, dime tú quién se ríe ahora. Ey, ey. Soy culpable de la situación. Porque sé que ahora tienes toda la razón. Y ya no hay excusa porque todo ya pasó. No tiene sentido hacer frugir el corazón. Lo que pasó, pasó. Entre tú y yo. 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 Tú me dejaste caer. Uh, oh. Llámale poca mujer. Uh, oh. Tú me dejaste caer. Pero ella me levantó. Llámale poca mujer. Pero ella me levantó. Hay un hombre moribundo aquí. Dime quién lo puede revivir. Hay un hombre moribundo aquí. Dime quién lo puede revivir. Yo no quiero volverte a ver. Oh, oh, oh. La que yo tengo ahora me es fiel. Eh, eh, eh. ¿Por qué me buscas y me llamas? ¿Por qué me buscas y me llamas? Ahora me quieres tu cama. Y eh, eh, eh. Soy culpable de la situación. Porque sé que ahora tienes toda la razón. Y ya no hay excusa porque todo ya pasó. No tiene sentido. Se refiere el corazón. Lo que pasó, pasó entre tú y yo. 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 Quiero David. Te canto para ti. Oh, no. Tú me dejaste caer. Oh, 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 oh. Llámame por ti. Oh, no, no, no. Eh, oh, oh. Llámame por ti. Oh, oh. Yo no quiero volverte a ver. Oh, oh, oh. No, no. Quiero David. Dime en la cama todo lo que quieres. Yo me meto contigo donde sea. No me importa la misión que tú me tires. Quiero verte jugando como quieras. Dime en la cama todo lo que quieres. Yo me meto contigo donde sea. No me importa la misión que tú me tires. Quiero verte jugando como quieras. Quiero verte jugando como quieras. Eh, eh, eh. Solo como quieras. Eh, ya voy plantando mi bandera. Eh, eh, eh. Solo como quieras. Ya voy plantando mi bandera. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y ya voy armando el plan. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos que me van pidiendo más. Quiero respirar tu cuello despacito. Oh, no. Yeah. Deja que te diga cosas al oído. Oh, oh. Dime en la cama todo lo que quieres. Yo me meto contigo donde sea. No me importa la misión que tú me tires. Quiero verte jugando como quieras. Dime en la cama todo lo que quieres. Yo me meto contigo donde sea. No me importa la misión que tú me tires. Quiero verte jugando como quieras. Si te pido un beso, ven, dámelo. Llevo tanto tiempo intentándolo. Y yo sé muy bien que tu corazón. Cuando estás conmigo hace bombón. Ven, prueba de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa y yo me quiero dar el viaje. Empecemos lento y después salvaje. Oh, oh, oh. Y después salvaje. Oh, oh, oh. Oh, no. Jero, David. Yo canto para ti. Oh, oh. Ey. Dime en la cama todo lo que quieres. Yo me meto contigo donde sea. No me importa la misión que tú me tires. Quiero verte jugando como quieras. Dime en la cama todo lo que quieres. Yo me meto contigo donde sea. No me importa la misión que tú me tires. Quiero verte jugando como quieras. Tú sabes conseguir esa sensación. Cuando toco tu piel. Te sigo en ti, mi amor. Ella me seduce, se apaga las luces. Nos vamos mirando y comenzamos con los cruces. Y vamos entrando en calor. Nos comimos boca a boca en el sillón. Yo quiero eso. Y esa boquita que me tiene preso. Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso. Yo lo anexo. Pide eso. Yo quiero eso. Y esa boquita que me tiene preso. Nos vamos al cuarto y nos comemos a beso. Yo lo anexo. Pide eso. Solo me bastó una mirada. Nos fuimos pegando con la ropa aspirada. Porque a ella le gusta que la tenga acorralada. Cosas al oído me decía y deliraba. Porque si tú no la entiendes, buscará otra cita. Yo le digo, ven, vamos pa' casa, mamacita. Y si tú quieres, nos pegamos un par de cervecitas. Yo te voy a traer todo lo que tú necesitas. No es mi culpa si tú te envuelves. Yo la penetro como ella pretende. En la jugada se ponía rebelde. Y solo me pide que no la suelte. No la suelte. Yo pongo las palabras fácilmente. Pero tú arriesgaste su componente. Que ella no puede ocultar. Solo digo la verdad. Que tú tienes lo que quiero y no lo puedo quitar. Yo quiero eso. Y esa boquita que me tiene preso. Nos vamos al cuarto y nos comemos a besos. Yo lo anexo. Pide eso. Yo quiero eso. Y esa boquita que me tiene preso. Nos vamos al cuarto y nos comemos a besos. Yo lo anexo. Pide eso. Solo me bastó una mirada. Nos fuimos pegando todas las ropas respiradas. Porque a ella le gusta que la tenga acorralada. Cosas al oído me decía y deliraba. Porque si tú no la entiendes. Buscar a otra cita. Yo le digo ven vamos pa' casa mamacita. Y si tú quieres nos pegamos un par de cervecitas. Yo te voy a traer todo lo que tú necesitas. No es mi culpa si tú te envuelves. Yo la penetro como ella pretende. En la jugada se ponía rebelde. Y solo me pide que no la suelte. No la suelte. Yo quiero eso. Y esa boquita que me tiene preso. Nos vamos al cuarto y nos comemos a besos. Yo lo anexo. Pide eso. Yo quiero eso. Y esa boquita que me tiene preso. Nos vamos al cuarto y nos comemos a besos. Yo lo anexo. Pide eso. Ger David. Te canto para ti. Te quiero en mi cuarto. Un rato. Estamos juntos y nos matamos. Yo lo anexo. Contigo los dos. Los dos. Yo quiero eso. Que me tiene preso. Te canto para ti. Yo lo anexo. Pide eso. Ger David. Ger David. Ella me entregó su cuerpo. En una noche cualquiera. Yo abandono mi puerto. Como un barco de vela. No, yo no te voy a mentir. Perfecto. No seré jamás. Te he demostrado yo a ti. Mis ojos solo ven por ti. No, yo no te voy a mentir. Perfecto no seré jamás. Te he demostrado yo a ti. Mis ojos solo ven por ti. Yeah. Mis ojos solo ven por ti. Yeah. Yeah. Yo quiero ser aquel el que a tu lado está. Alumbrándote en la oscuridad. Quiero elegirte entre las demás. Y mi amor gritará a toda la gente cuando tú ya lo sientas también. Y quieras callar yo te voy a hacer fiel. Guardaré este sentimiento por dentro. Amor secreto yo te prometo. Oye mujer, sabes que tú eres la que siempre soñé. Oye mujer, sabes que tú eres la que quiero tener. No, yo no te voy a mentir. Perfecto no seré jamás. Te he demostrado yo a ti. Mis ojos solo ven por ti. No, yo no te voy a mentir. Perfecto no seré jamás. Te he demostrado yo a ti. Mis ojos solo ven por ti. Yeah. Yeah. Mis ojos solo ven por ti. Yeah. Yeah. Yo ando buscando una mujercita. Que pa' mi se encienda toda la camita. Tiene todo que una nena necesita. Ella bien lo sabe que es mi favorita. Yo ando buscando una mujercita. Que pa' mi se encienda toda la camita. Tiene todo que una nena necesita. Ella bien lo sabe que es mi favorita. Oye mujer, sabes que tú eres la que siempre soñé. Oye mujer, sabes que tú eres la que quiero tener. No, yo no te voy a mentir. No, yo no te voy a mentir. Perfecto no seré jamás. Te he demostrado yo a ti. Mis ojos solo ven por ti. No, yo no te voy a mentir. Perfecto no seré jamás. Te he demostrado yo a ti. Mis ojos solo ven por ti. Oye mujer, sabes que tú eres la que siempre soñé. Oye mujer, sabes que tú eres la que siempre soñé. Tus latidos aceleran a mi corazón. Yo te miro y se me corta la respiración. Y tu mirada dice mil palabras. Pero no dices nada. Siempre me dices que ya no va a esperarme. Luego arregla montas de acostarme. Dentro de poco ya va a ser muy tarde. Demasiado tarde. Siempre me dices que ya no va a esperarme. Luego arregla montas de acostarme. Dentro de poco ya va a ser muy tarde. Y es demasiado tarde. Me puso malo con una mirada. Ojo de diabla como se soltaba. Que no era mala y ya me jura Pero ha demostrado otra cosa cuando se entrega Ya no me importa nada, es una nena mala Tiene maldad y me lo dice su mirada Y es un deseo que me tiene preso Y no, tú sabes, no puedo con él Quizás la vida no se pare cada día más Quizás la vida no se aleje de la realidad Quizás tú buscas un deseo y yo busco un mar O quizás quieres esa la vida, hoy te quiero más Yo siempre me maltrato, viendo tus videos y tus retratos Dile a tu novio que se leen su contrato Que en contra te reemplazo, que conmigo tienes pa' rato Siempre me dice que ya no va a esperarme Luego arregla montes de acostarme Dentro de poco ya va a ser muy tarde Y es demasiado tarde Siempre me dice que ya no va a esperarme Luego arregla montes de acostarme Dentro de poco ya va a ser muy tarde Y es demasiado tarde Me puso malo con una mirada Ojo de diablo como se soltaba Que no era mala y ya me jura Pero demostrado te acosta cuando se entrega Ya no me importa nada Es una nena mala Tiene maldad y me lo dice su mirada Y es un deseo que me tiene preso Y no, tú sabes, no puedo con él Quizás la vida no se pare cada día más Quizás la vida no se aleje de la realidad Quizás tú buscas un deseo y yo busco un mar O quizás quieres hacer la vida Hoy te quiero más Tus latidos aceleran a mi corazón Yo te miro y se me corta la respiración Y tu mirada dice mil palabras Pero no dices nada Siempre me dice que ya no va a esperarme Luego arregla montes de acostarme Dentro de poco ya va a ser muy tarde Y es demasiado tarde Siempre me dice que ya no va a esperarme Luego arregla montes de acostarme Dentro de poco ya va a ser muy tarde Y es demasiado tarde Tú me dejaste caer Uh oh Llámale poca mujer Uh oh Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale poca mujer Pero ella me levantó Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Yo no quiero volverte a ver Oh oh La que yo tengo ahora me es fiel Eh 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 ¿Por qué me buscas y me llamas? Ahora me quiere en tu cama A ella nunca te va a aparecer Te lo digo Es una asesina que hoy lleva la medicina Una engañadora que te envuelve y te domina Una abusadora como sabe y te devora Y si no tienes pereza luego te enamora Nena llora, llora Viste más como son las cosas Llora, nena llora, llora Y dime tú quién se ríe ahora Y eh eh Soy culpable de la situación Porque sé que ahora tienes toda la razón Y ya no hay excusa porque todo ya pasó No tiene sentido hacer reufir el corazón Lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llámale poca mujer Pero ella me levantó Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Yo no quiero volverte a ver Oh, oh, oh La que yo tengo ahora me fiel Eh, eh, eh Porque me buscas y me llamas Ahora me quieren tu cama A ella nunca te va a parecer Te lo digo Es una asesina que hoy lleva la medicina Una engañadora que te envuelve y te domina Una abusadora como sabe y te devora Y si no tienes pereza luego te enamora Llora, llora Viste más cómo son las cosas Llora, nena Llora, llora Y dime tú quién se ríe ahora Y eh, eh Soy culpable de la situación Porque sé que ahora tienes toda la razón Y ya no hay excusa Porque todo ya pasó No tiene sentido Se refiere el corazón Lo que pasó, pasó Entre tú y yo 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 Jero, David Te canto para ti Oh, no Tú me dejaste para ti Oh, oh, oh Llámame por ti No, 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 no No, no, no No, no, no Y yo no quiero volverte a ver Oh, oh, oh No, no Jero, David No quiero que esta noche pase y se nos acabe Que sea interminable Ella sabe entrar en mi cabeza como ella nadie Como ella nadie Como ella se entrega Y yo pongo mi mano en tu cadera Lo que he visto de ti, mami No es normal Como ella se entrega Y yo pongo mi mano en tu cadera Y no te preocupes que soy anormal Oh, oh, oh Pero aquí estoy yo Si tú das el paso yo te sigo Donde no hay testigos Solo conmigo Porque ya no me hace sentido Que seamos amigos Pero aquí estoy yo Si tú das el paso yo te sigo Donde no hay testigos Solo conmigo Porque ya no me hace sentido Que seamos amigos Pero nunca he visto a alguien como tú Nunca he visto a nadie Pero nunca he visto a nadie como tú Ella sabe como enamorarme Sabe complacerme Sabe que botón tocarme Tiene el poder y magia para impresionarme Cada vez que llega solo para provocarme Ella sabe como enamorarme Sabe complacerme Sabe que botón tocarme Tiene el poder y magia para impresionarme Cada vez que llega solo para provocarme Como ella se entrega Y yo pongo mi mano en tu cadera Y no te preocupes que soy anormal Oh, oh, oh Pero aquí estoy yo Si tú das el paso yo te sigo Donde no hay testigos Solo conmigo Porque ya no me hace sentido Porque ya no me hace sentido Que seamos amigos Pero aquí estoy yo Si tú das el paso yo te sigo Donde no hay testigos Solo conmigo Porque ya no me hace sentido Que seamos amigos Pero nunca he visto a alguien como tú Nunca he visto a nadie Pero nunca he visto a nadie como tú Ella sabe como enamorarme Sabe complacerme Sabe que botón tocarme Tiene el poder y magia para impresionarme Cada vez que llega solo para provocarme Ella sabe como enamorarme Sabe complacerme Sabe que botón tocarme Tiene el poder y magia para impresionarme Cada vez que llega solo para provocarme Como ella se entrega Y yo pongo mi mano en tu cadera Lo que he visto de ti mami no es normal Como ella se entrega Y yo pongo mi mano en tu cadera Y no te preocupes que soy anormal Oh, oh, oh Pero aquí estoy yo Si tú das el paso yo te sigo Donde no hay testigo Solo conmigo Porque ya no me hace sentido Que seamos amigos Pero aquí estoy yo Si tú das el paso yo te sigo Donde no hay testigo Solo conmigo Porque ya no me hace sentido Que seamos amigos Donde no hay testigo Donde no hay testigo Donde no hay testigo Ella sabe enamorarme Donde no hay testigo Tú te pones loca cuando escuchas mi canción Y yo te digo que no espades Cuando te vi, a mí se me paró El corazón muy loco por ti se descontroló Discúlpame mi amor si yo te hago esta invitación Yo te quiero ver para arreglar la situación No es justo, no Lo noto en tu mirada Eres una malvada Que a mí me tiene preso Estás andando esta canción y yo aquí viéndote Y si te digo estás muy linda una y otra vez Pero nos quedamos pegados al amanecer Porque yo sé que eso te gusta y tú lo sabes bien Ella es una mamacita pero chiquitita Y es tan sensual cuando mueve la colita Es una mamacita pero chiquitita Y es tan sensual cuando mueve la colita Nenita, chiquita Yo le traigo lo que usted necesita Nenita, chiquita Yo le traigo lo que usted necesita Pierde los modales, hoy salimos los dos Aunque ella me diga estamos contra del reloj Ya no hay quien nos pare en la habitación Eres una malvada Que a mí me tiene preso Estás andando esta canción y yo aquí viéndote Y si te digo estás muy linda una y otra vez Pero nos quedamos pegados al amanecer Porque yo sé que eso te gusta y tú lo sabes bien Ella es una mamacita pero chiquitita Chiquitita y es tan sensual cuando mueve la colita Es una mamacita pero chiquitita Y es tan sensual cuando mueve la colita Nenita, chiquita Yo le traigo lo que usted necesita Nenita, chiquita Yo le traigo lo que usted necesita Jardavid Te canto para ti Oh no no Oh no no Ya no hay quien nos pare Porque ya no hay nadie Yo me voy contigo Ya no hay quien nos pare Jardavid Audiojungle 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? Uriah Chanko 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 audio audio y y y y y y y y ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Gracias! AudioJungle AudioJungle